Hola, bienvenidos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas pechugas de pollo cordon bleu, pero con una variante, le vamos a poner un relleno de blueberry con chipotle que no se la van a acabar, van a ver. No tienen que anotar nada, acá en la esquina, ahí les dejo la liga para ver la receta e imprimirla en cocinaycomparte.com. De cualquier manera vamos a repasar brevemente lo que necesitamos. Cuatro milanesas de pollo, cuatro rebanadas de queso gruyere, una taza de leche, sal y pimienta al gusto, dos huevos, una y media taza de harina de trigo, dos tazas de pan molido, un poco de aceite vegetal o aceite de canola, tres tazas de moras azules o blueberry, como se le llama en inglés, un chile chipotle adobado que lo vamos a poner picadito, palillos al gusto y tres cuartos de taza de azúcar. Eso es todo lo que requerimos, van a ver qué rico queda. Para preparar el relleno ponemos a cocer los blueberries o moras azules junto con el azúcar y el chile chipotle picado en una olla sobre la estufa. Machacamos un poco y movemos con una pala de madera durante 20 minutos hasta que se pueda ver el fondo de la olla al pasar la cuchara. Dejamos enfriar. Para preparar las pechugas, colocamos las milanesas de pollo sobre una tabla para picar y salpimentamos. Ponemos un poco de queso gruyere sobre cada milanesa, añadimos un poco de mermelada de blueberry en uno de los extremos largos. Doblamos los extremos cortos ligeramente hacia adentro, enrollamos para formar un cilindro, fijamos cada cilindro con palillos de madera y reservamos. Batimos ligeramente los huevos en un tazón, agregamos la leche y mezclamos de nuevo. Engrasamos una charola con un poco de aceite con la ayuda de la brocha, pasamos cada rollo por harina, sacudimos el exceso, sumergimos en la mezcla de huevo, escurrimos brevemente y revolcamos en un plato con el pan molido. Ponemos encima de la charola los rollitos, calentamos el horno a 400 faringe 200 centígrados y horneamos de 20 a 30 minutos hasta que estén dorados. Retiramos los palillos y servimos cortados en rebanadas. Ya vieron que fácil es preparar estas pechugas de pollo cordon bleu con esta variante de la blueberry o mora azul. Vamos a ver que tal quedó esta combinación. Muy sabrosas, la verdad, muy sabrosas. No se las pueden perder. Las pueden servir frías o calientes, como ustedes prefieran. De las dos maneras son deliciosas. Muy elegantes para consentir a la familia. Si les gusta la receta, denos un like y compártanla, por favor. No dejen de suscribirse a Cocina al Natural. Muchas gracias. Buen provecho. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir. En el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla. Y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!